¡Hola! En este video te reto a que respondas todo sobre la película Mi Villano Favorito 4 correctamente. ¿Estás listo? ¡Empecemos! Número 1. ¿Cómo se llama la cabra de Agnes? ¡Vieron lo que le enseñé a Loki! ¡Siéntate! Número 2. ¿Sabes en qué se convierte? Número 3. ¡Míralo! ¡Míralo! Es el Dr. De Gru. Número 4. No se le note su carita, ni su lenguaje corporal. No se le note su carita, ni su lenguaje corporal. Número 5. ¿Quién se quiere convertir en villana? No se le note su carita, ni su lenguaje corporal. Número 6. ¿Cuál es tu minion favorito? Número 7 ¿Por qué Agnes está enfadada? ¡No puedo decir que me llamo Britney! ¡Sería una mentira! Número 8 ¿Quién es este minion? ¡Muy bien! ¡Es elástico! Número 9 ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Número 10 ¿Cómo se llama el hijo de Gru? Número 11 ¡Mira atentamente! Es Poppy y su gatita Número 12 Se necesita voluntarios ¿Cuántos minions se postulan para tener superpoderes? Ok, ¿Quién se va a postular? Número 13 Número 14 Como deben saber estoy preparando algo muy especial Regálame un like si adivinas Número 11 Número 11 ¿Cuál es el nuevo trabajo de Gru? ¡Pendo paneles! ¡Pendo paneles! ¡Eso es! ¡Pendo paneles solares! Número 16 Número 16 ¿Qué pasó después? Número 17 ¿Quién es este minion? Sí Es el que tiene superfuerza Número 18 ¿De qué manera quiere vengarse de Gru? ¡Y de mejor manera que arrebatándole a su amado y lindo Pepe! Número 19 ¿Cuál es tu favorito? Número 20 ¿Cómo se llaman los minions con poderes? Número 21 Número 21 ¡Ay, tranquilo! Él va a ser muy feliz con su nuevo papi ¿Recuerdas qué le hace al bebé? ¡Pero tú mismo! Número 22 Número 22 Estaba recordando un pez que antes tuve de mascota llamado Marco que vivía en una presa Número 23 Número 23 ¿Quién conoce la identidad secreta de Gru? Número 24 ¿Qué pasó después con el tren y sus pasajeros? Número 25 ¿Cuál mega minion será? Número 25 ¿Cuál mega minion será? Número 25 En el próximo video Número 26 ¿Qué es lo que quieren robar Gru y Poppy? Número 25 Vamos a robar la mascota escolar ¿Quieres robarte a Lenny? Número 27 ¡Mira atentamente! ¡Así es! Es Gru y su hijo Número 28 ¡Áganos! ¡Córranos! ¡Ya, ya, 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 ya. ¿Recuerdas qué sucedió después? Número 29 ¿Cómo se llama el jefe de Gru? ¿Quieres hacerón? Número 30 ¡Ay no! ¡Arruiné la treco! ¡Ay no! ¡Arruiné la treco! ¡Ay no! ¡Arruiné la treco! ¡Arruiné la treco! Siguiente ronda ¡Yo abro! ¿Sabes quién apareció? Niñita, ¿se encuentra tu papi? Lo siento, se supone que no debo hablar con extraños Última ronda ¿Cuál era el nombre falso de Agnes? Saludos a los que respondieron correctamente en el bonus del video anterior Estos saludos son aleatorios, si no te ves, responde otra vez Y si quieres seguir jugando, mírate este video que está en pantalla Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!